Arrancó la construcción de un nuevo parque eólico en La Rumorosa. El delegado de Semarnat, Alfonso Blancafort, asegura que cumplen todos los requisitos en términos de mínima afectación al ambiente, tanto flora como fauna. Adelantó que el proyecto es generar electricidad para exportación. Se denomina Proyecto Sierra de Juárez. Es un proyecto que ha sido revisado de manera importante por la sociedad civil, en donde se han vertido las opiniones de diferentes grupos, de diferentes sectores, y en ese sentido va avanzando de manera correcta por lo que tiene que ver con el tema ambiental. Con el tema de energía, con el tema de otros permisos, creo que van también muy bien. No tenemos información de que hayan tenido algún problema en lo que son sus gestiones. Y bueno, pues es una inversión, la más importante para el Estado en el tema de generación de energía a partir de la fuerza del viento. La empresa se encuentra en la etapa de realizar trazos en los terrenos y la adquisición de equipo. Fueron aclarados en su momento las preocupaciones y los temas que estaban pendientes y en ese sentido, bueno, se le dio un rumbo correcto a lo que era el proyecto. Ya en su momento fueron atendidas esas inquietudes. En el Valle de Mexicali están en proceso de construir una planta generadora de electricidad a partir de desechos orgánicos del ganado. Hay un proyecto de un biodigestor en el área de Mexicali que también va a generar cantidades importantes de energía, similares o mayores a lo que se está generando actualmente en el Parque de la Rumorosa. En fin, creo que Baja California está siendo un ejemplo a nivel nacional en proyectos que tienen que ver con energías que no dependen necesariamente del carbón. Son energías que están dependiendo de otras fuentes, son energías más limpias y creo que esto nos va a poner a la vanguardia frente a otros estados de la República. Se trata de una mezcla de inversiones, tanto nacional como extranjera. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero, Unirradio Informa.